Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás Y eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará Te restaurará y tu victoria llegará Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido Es tiempo de creer, centro victoria, nacimos para vencer ¡Aleluya! ¡Gracias Señor! Porque así como tenemos un día, así mismo nuestros ojos deberán volver Esa es nuestra esperanza Gracias Señor ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve por tu pueblo! ¡Oh Señor! Tu novia dice ¡Vuelve! ¡Oh! ¡Vuelve! El Espíritu y la novia dicen ¡Vuelve! ¡Aleluya! Y donde está muerto tu aguijo Y donde yo sepulcro tu victoria No se olvida, eres la muerte de mi gloria Cuando en ese momento, solo un pez dañarlo A la final trompeta, los muertos resucitarán Y los muertos resucitarán, nuestros cuerpos transformados serán Vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo Señor Tu novia a ti se vuelve, oh vuelve Que el Espíritu y la novia aquí se vuelve Por tanto no durmamos como los demás Si no velemos y seamos solos Porque el mismo Señor se vuelve a llorar La salida del cielo, Dios en Cristo resucitarán Los que hayamos quedado seremos Levantados juntamente con ellos En el aire me recibiremos Me asustaremos para siempre Oh vuelve, oh vuelve, oh vuelve El Espíritu y la novia siempre El Espíritu y la novia siempre El Espíritu y la novia siempre Se vuelve, oh vuelve, oh vuelve, oh vuelve Que se enteran en cien Tantos en Cristo resucitarán Los que hayamos quedado seré Han levantado absolutamente con ellos En el aire le recibiremos Así estaremos para siempre con él Vuelve, oh vuelve El Espíritu y la novia dicen Vuelve, oh vuelve Vuelve por tu pueblo, Señor Tu novia dice vuelve Vuelve Vuelve, oh vuelve Vuelve, oh vuelve Apocalipsis es un libro para animar a la gente Para inspirarnos, para desafiarnos Pero la prensa, las películas Cuando hay una tragedia, cuando hay algo Dicen fue un Apocalipsis De hecho hay una película que se llama Apocalipsis Ahora Y Apocalipsis lo que significa es la revelación Correr el velo Pero antes de ese capítulo 4 Tenemos el capítulo 1 Que es donde se nos enseña Quien es el autor del libro Y tenemos los capítulos 2 y 3 Que son muy interesantes Por eso hoy vamos a leer una partecita del capítulo 3 El capítulo 2 y 3 Consisten en siete cartas Que Cristo resucitado y ascendido Le comunica al apóstol Juan Para que Juan las escriba A los pastores de las congregaciones En Asia Menor Sabemos que había por lo menos Siete iglesias cristianas establecidas En esa provincia del Asia Menor En siete ciudades claves Estratégicas En cada una de esas ciudades Había una congregación No es como ahora Que en cada pueblita hay siete iglesias Y cada una peleada con las otras Entonces había una Y hoy sigue siendo igual hermano El modelo de Dios es igual Dios no cambia Somos los hombres los que pretendemos cambiar las cosas Dios tiene una iglesia para cada ciudad Una Que los hombres hagan dos o veinte o cuarenta Eso a Dios lo tiene sin cuidado Pero hay una Que es con la que A la que Dios le da la responsabilidad Por la vida Y la salud espiritual de esta ciudad A eso se le llaman iglesias apostólicas Son iglesias que nacen del corazón de Dios Que están plantadas ahí Y que ni todos los demonios del infierno Van a poder mover Y dentro de estas siete iglesias Había de todo Había iglesias muy buenas Muy consagradas Había iglesias mediastibias Había iglesias que definitivamente Estaban a punto de apostatar Y entonces Jesús A cada pastor Le envía Una carta Esto es extraordinario Piense en Jesús Desde el cielo Sentado a la diesta del Padre Dictando cartas A Juan Que es un apóstol Que ya está viejito Tiene unos noventa años Y está preso En una isla En el mar Egeo Está preso En la isla de Patmos Que Jesús Estos decían El padre de esta casa O el ángel de esta casa Suena extraño Pero en realidad es bíblico Pero en realidad es bíblico A mí de momento Me chocó Y empecé a buscarle Las alas al pastor A ver si le salían Porque esa es bíblico Han de dar cuenta Cuando usted se muera Le va a dar cuentas a Dios Por su vida O por su familia Yo tengo que darle cuentas a Dios Por mi vida Por mi familia Y por la vida y la familia De cada uno de ustedes Si les enseñé bien Si les enseñé mal Si los maltraté Si los humillé Si traté de aprovecharme De ustedes Entonces cada vez De que uno se para aquí Si entiende este principio Uno se para con temor Y con temblor Hay gente que se desespera Por predicar O por enseñar Si entendieran Lo que es esto La responsabilidad No delante de los hombres La responsabilidad Delante de Dios Que es esto Yo le decía A algunos hermanos Yo recuerdo Cuando yo empecé A predicar Hace cuarenta y pico de años Y cada vez que pasaba El púlpito Yo temblaba Sentía un nudo En el estómago Sentía angustia Ansiedad Han pasado cuarenta años Y cada vez que tengo Que predicar Todavía la siento Y le he orado a Dios Y le he pedido Que el día que deje De sentir eso Me quite de predicar Porque el día que deje De sentir Lo que es la responsabilidad De anunciar El evangelio eterno De un Dios santo De pensar que De lo que uno diga O enseñe Puede depender La salvación O la condenación Eterna de las personas Ustedes no tienen idea De lo que es eso Y eso no hay plata Que lo pueda pagar Ni hay aplausos Ni hay nada Eso es una relación De uno Con el Señor Nada más Y que el Señor Les estaba llevando La cuenta A cada iglesia Lo vemos en el capítulo Dos y tres De Apocalipsis Porque Él conocía perfectamente Los puntos fuertes Y los puntos débiles De cada congregación Y le reclama Es al pastor No a los hermanos En este caso Que vamos a tocar hoy Es una iglesia muy bonita Precisamente la iglesia De Filadelfia Es una ciudad Que se llamaba Así Filadelfia Filos En griego Es amor Y Adelfia Es hermanos Entonces la iglesia De Filadelfia Hasta el nombre Es bonito El nombre de esa ciudad Es amor fraternal Amor de hermanos Era una iglesia Donde la gente Se amaba Donde la gente Se quería Probablemente tenían Un pastor Que era cariñoso Porque las personas Tienden a parecerse A sus pastores Y el Señor Aún así Con el nombre Tan bonito Y todo Tiene algunas cositas Que decirle a esta iglesia Y es donde yo quisiera Que nos enfoquemos hoy ¿Les parece bien? ¿Sí? Muy bien Dice Escribe al ángel De la iglesia En Filadelfia Esto dice El santo El verdadero El que tiene La llave de David El que abre Y ninguno cierra Y cierra Y ninguno abre Bueno Aquí se está Identificando Quien es el escritor De la carta En realidad No es Juan el apóstol Quien puede ser El santo Quien puede ser El verdadero Quien puede ser El que tiene La llave de David Quien puede ser El que abre Y ninguno cierra Y cierra Y ninguno abre No puede ser Juan Quien está Identificándose Como el autor De la carta Es realmente El mismo Jesucristo Juan es nada más Como el instrumento Humano Que el Señor Está utilizando Para hacer llegar Su mensaje Al ángel De esa congregación Ahora ¿Cuál es el contenido De la carta? ¿Qué es lo que el Señor Le manda decir A este pastor Y a esta iglesia? Le dice Yo conozco tus obras He aquí He puesto delante De ti Una puerta Abierta La cual nadie Puede Cerrar ¿Qué ha puesto Delante de esta iglesia? Una puerta Abierta Por eso Acuérdese que cuando Él se identifica Dice Yo soy el que Tengo la llave De David El que abre Y ninguno cierra ¿Estamos de acuerdo Con esto? Vea que hay una relación Entre los títulos Que Jesús utiliza Y la bendición Que le está ofreciendo A esa iglesia Lo que le está ofreciendo Es que les ha puesto Una puerta abierta Y él mismo Acaba de decir En el versículo anterior Que cuando él abre Nadie puede Cerrar Y luego continúa Dice Porque aunque tienes Poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado Mi nombre He aquí Yo entrego De la sinagoga De Satanás A los que se dicen Ser judíos Y no lo son Sino que mienten He aquí Yo haré que vengan Y se postren a tus pies Y reconozcan Que yo te he amado Por cuanto has guardado La palabra De mi paciencia Yo también te guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar A los que moran Sobre la tierra He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Al que venciere Yo la haré columna En el templo De mi Dios Y nunca más Saldrá de allí Y escribiré Sobre él El nombre De mi Dios Y el nombre De la ciudad De mi Dios La nueva Jerusalén La cual desciende Del cielo De mi Dios Y mi nombre nuevo El que tiene oído Oiga Lo que el Espíritu Dice A las iglesias Ese es el texto De la carta Tiene Promesas muy bonitas Pero también Necesitamos Entender que esta no Era una iglesia Grande Ni de millonarios Ni famosos Ni poderosas Hay una cosa Que el Señor Le dice a esta iglesia Le dice Aunque tienes Poca Poca que Tienes poca Fuerza Yo no sé Si usted alguna vez Ha sentido Que tiene poca fuerza Si no se ha sentido Así trate Echarse tres sacos De cemento Al hombro Pues yo como uno Y ahora caigo Debajo del saco Pero Pero en alguna época A medida Me echaba dos sacos De cemento Pero ahora De seguro Uno me revuelca Pero hay momentos En que las tareas O los problemas O las crisis Son más grandes Que nosotros Y sentimos Que nos faltan Fuerzas Llega un momento En la vida En que uno pasa Por tragedias Tan grandes Por dolores Tan difíciles Pueden ser problemas De familia Pueden ser problemas Problemas financieros Pueden ser problemas Personales Emocionales Psicológicos Físicos Que uno siente Que ya no tiene Fuerzas para luchar Tal vez usted Todavía no ha tenido La oportunidad De llegar A ese punto Y ojalá que nunca Llegue Pero por lo menos Yo en mi vida He tenido algunas veces Que le he dicho a Dios Dios Un día más Y yo creo que no aguanto Siento que ya llegué Al final No sé si a alguno Le ha pasado Pero llega un momento En que uno siente Que topó con pared Que financieramente La situación Se vino abajo Que familiarmente La situación Se vino abajo Que tenía una pelota Que usted cree que era una espinilla Pero el dictamen Dijo que era un tumor Que se le murió Un hermano Un hijo El papá Alguien que usted Quería mucho Su pareja Y uno siente Que pronto la vida Pierde sentido Que no tiene fuerzas Es más Uno a veces Se enoja con el Señor Se pelea con Dios Él dice Dios ¿Por qué? A mí Y no se sienta pecador Por esto Porque le ha pasado A Job Le ha pasado a Elías Le ha pasado A todos los hombres Y mujeres de Dios Yo sé que hay predicadores Que no Son super hombres Ellos dicen No habla fe Claro Y decreto Pero hermano En la vida real Las cosas no son así Hay momentos En que todos los seres humanos Nos fallan las Las fuerzas Cuando uno ve Que Dios alaba A una iglesia como esta Uno se imagina Que es que eran unos hombres Y mujeres Super dotados Espiritualmente Que vivían hablando En lenguas Echando fuera demonios Y que tenían Un poder económico Y era una iglesia numerosa Pero no lo que dice Jesús Es una iglesia débil Es una iglesia Que tiene pocas Fuerzas Tenemos año y medio Hermano De que esta pandemia De que las restricciones De que las prohibiciones De que los cierres de negocios De que las crisis económicas Han dejado sin fuerza A millones de personas En todo el planeta Han muerto cientos de miles Millones de seres humanos Familias han sido golpeadas Miles de negocios cerrados Se nos han muerto Ancianos Que no podían Despedirse de su familia Que lo último Que vieron A traerse de este mundo Era un extraterrestre Forrado en un saco azul Con una máscara de vidrio Eso es lo que le veían Antes de abandonar el planeta No tenían el abrazo De un hijo De un nieto De un esposo De una esposa Gente que gastó Todos sus ahorros Para poner una pulperillita A un restaurantico Pero si encierran A todo el mundo en la casa No hay clientes Pero hay que seguir pagando La luz Hay que seguir pagando La renta Hay que seguir pagando Empleados Hay que seguir pagando La caja Y al final sale más barato Cerrar Y pierden Sus ahorros De toda la vida Y ya no tienen fuerza Para empezar Otra vez Si alguna vez Ha habido Millones de personas A las que se les han acabado Las fuerzas Es en estos últimos Dieciocho meses Y no creen que esto le pasa Solo a los mundanos Hermanos Se mueren creyentes También Creyentes tienen que pasar Internados Cierran negocios De creyentes Cierran iglesias No sé si usted lo ha pensado Pero hay cientos Y miles de iglesias En este planeta Que han cerrado En estos últimos Dieciocho meses Curiosamente No han cerrado Ninguna sinagoga judía No han cerrado Ninguna mezquita musulmana Pero son las iglesias Evangélicas Sobre todo No han cerrado Ninguna catedral católica La iglesia católica Tiene tantos recursos Que aunque durante 100 años Nadie diera una peseta En las misas Hay tanto en los bancos Que puede seguir funcionando Pero muchos pastores Hermanos Necesitan la ofrenda Y los diezmos De cada domingo Para pagar el alquiler Para pagar la luz Para pagar el agua Para pagar los instrumentos Que se compraron Al contado Y cuando le dicen Durante 6 meses Usted no puede abrir Pues ahí simplemente cierran Y entonces Cuando uno se enfrenta Con esta situación Y ve como que No hay salida A corto plazo Yo les decía Un día a ustedes Espérense para que vean Porque ya están hablando De una variante delta Y ahorita nos van a meter Todo el alfabeto griego Bueno Ya van Por la variante mu Que es una letra griega Esperemos que lleguen A la omega Que es la última Gracias a Dios Pero ya ahora Ya la delta No es el problema Ahora dicen que hay otra Que es más brava Que es la mu Y después vendrá la mai La mi y la mon Y entonces uno dice ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo vamos a volver A la normalidad? ¿Cuándo vamos a poder Hablar como seres humanos? ¿A abrazarnos? ¿A besar a la gente Que uno quiere? ¿A poder si quiere comer A las 10 de la noche Salir? Caramba Ir a las 10 al restaurante ¿Cuándo vamos a poder? ¿Cuándo la gente Va a poder volver A los estadios? ¿Volver a los paseos? ¿Volver a las playas? Volver a poner un negocio Con la esperanza De que Dios va a suplir Para mantener A nuestra familia De ahí Y para darle De comer también A los empleados Y a las empleadas Pero ningún político Ningún experto Ningún epidemiólogo Tiene la respuesta Hermano La gente se está Desgastando Emocionalmente Físicamente Económicamente Espiritualmente ¿Qué hace uno Cuando se siente Sin fuerzas? En primer lugar Lo que tiene que hacer Es entender Que eso no es pecado Que es normal Que somos seres humanos Que no somos Super espirituales Dios no le reprocha A esta iglesia De Filadelfia Entiéndame esto No le reprocha En ningún momento Que tenga poca fuerza Más bien La lava dice Porque yo conozco Tus obras Dice He aquí He puesto delante de ti Una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes Poca fuerza Has guardado Mi Mi palabra Y no has negado Mi nombre ¿Qué hace uno entonces Cuando siente Que tiene poca fuerza? No deje que el diablo Lo acuse No deje que el diablo Lo avergüence No se sienta culpable Es normal Es humano Pero hay dos cosas Que si tenemos que hacer Por menos fuerza Que tengamos Es guardar la palabra Y no negar el nombre De Cristo Jesús Amén Yo creo que esa es la razón Por la que nos congregamos Es una iglesia Donde la gente no viene A pegar brincos Ni a bailar Ni a gritar Ni a caer al suelo Ahí haciendo feo Venimos Venimos a alimentarnos Con la palabra Porque no solo De pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Y mientras nos mantengamos En esto hermano Mientras nos mantengamos Guardando la palabra Dios nos va a guardar Y nos va a sostener Aunque tuvimos cultos Horribles Seamos honestos Los últimos meses Esto ha sido como Morirse y ir al cielo Han sido unos cultos Maravillosos Pero todavía falta Poder cantar Poder alzar las manos Poder quitarse esta Bolsa de chorrear café De la cara Pero tuvimos cultos Con 40 personas Tuvimos cultos Sin música Tuvimos cultos Hermano Que había que tratar A la gente Como leprosos Lo desinfectan A uno Lo fumigan Solo falta Que nos pongan Una campanilla Y que tengamos Que venir al culto Y diciendo Inmundo 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 Pero no importa Cuando éramos 40 Cuando no había música Con mascarilla Sin mascarilla Aquí hemos estado Seguimos predicando Lo mismo Seguimos predicando A Cristo Como el único nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podemos ser salvos Como el único mediador Entre Dios Y los hombres Como el redentor Del mundo Como el Mesías de Israel Como la esperanza De las naciones Seguimos guardando La palabra Podíamos hacer otra cosa Podíamos haber hecho Funciones de títeres Y traer circos Y tal vez hubiéramos llenado esto Pero aunque fueran 40 Con 40 hemos perseverado Aunque no tuviéramos plata Aunque no entraran ofrendas Aunque las deudas Se siguieran acumulando Aquí hemos estado Y Dios Dice He puesto delante de ustedes Una puerta abierta Y nadie se las va A poder cerrar Yo no sé cuántos Pueden creer eso Esta mañana Pero yo estoy Creyéndole a Dios Creyéndole a Dios Que vamos para cosas grandes No importa Si nuestras fuerzas son pocas Sigamos haciéndolo bueno Sigamos congregándonos Sigamos leyendo la Biblia Sigámosle hablando Al vecino O a la vecina Que está desanimado Y desesperado Hablándole de Cristo Hablándole del Evangelio Hablándole de la Iglesia Hablándole de que si hay esperanza Si no negamos El nombre del Señor Y si nos aferramos A su palabra Él va a mantener Esa puerta abierta Delante de nosotros Siga haciéndolo bueno Aunque nadie se lo agradezca Siga haciéndolo bueno Aunque todo el mundo Le critique ¿Si creen que a mi como pastor No me gustaría sacar Una foto hoy Desde aquí De todos ustedes Y subir la Facebook Y decir Vean como Dios Nos está bendiciendo ¿Y sabe que va a pasar? Focos de contagio Irresponsables Espere que se demuera Alguien Para que vea Porque el diablo Está deseando No importa lo bueno Que usted haga Alguien lo va A criticar Siempre Pero la parte Que me importa a mi No es si la gente Aplaude O silba O critica La parte que me importa Es estas Primeras Cuatro palabras De esta carta Dice Yo conozco Tus obras Aquí lo importante No es que nadie Le reconozca a usted Si oró O se ayunó O si diezmó O se ofrendó Aquí no sabemos Quién ofrenda Aquí no sabemos Quién diezma Aquí no sabemos Quién da No tengo forma De saber quién ora Ni quién ayuna Pero es que usted No lo hace para mí Ni yo lo hago para usted El señor dice Yo conozco tus obras Si toda la gente Lo critica Usted no se preocupa Eche para adelante Si usted trató bien A alguien Y le dio la espalda Y fue un ingrato Con usted No se preocupe Siga haciendo el bien Siga bendiciendo a la gente Porque Dios Conoce Tus obras Yo creo que esta carta Tiene mucho que decirnos A nosotros En el tiempo Preciso En que estamos Viviendo Aunque nadie más Sepa lo bueno Que usted hace Dios lo sabe Y eso es lo que importa Ahora Número dos ¿Qué hacemos Cuando tenemos poca fuerza? Bueno ya sabemos Número uno Nos enfocamos en la palabra Y nos enfocamos En confesar el nombre De Jesús Número dos Las pocas fuerzas Que tenemos Las usamos bien Hay personas Que toman Sus recursos emocionales En mano Y los aplican mal Tienen odio Tienen rincón Alguien los trató mal Alguien les hizo mal Y entonces viven La poca energía anímica Que les queda La viven quemando Y que le vaya mal Ojalá que le vaya mal Hay una canción que dice Que te vaya mal Que te vaya bien Que te caiga un rayo Que te parta un tren Y la cantan En la casa Con las manos Alzadas Y los ojos cerrados Si tenemos poca fuerza Para que la vamos A malgastar Si los recursos Son pocos Tenemos que pedirle Sabiduría a Dios Para usarlas bien Si tenemos poca plata Para que compramos Cosas que no necesitamos Ya no le traen Más chicas en el closet Para que seguir Comprando ropa Yo le decía una vez Hay mujeres Hay mujeres Que tienen como un delirio Es por los zapatos No digan men Por favor Pero nunca Tienen zapatos Suficientes Y uno le da Gracias a Dios Bendito sea Dios Que solo tienen Dos piernas Que si esto hubiera Un cien pies No hay plata Que alcance Ahora si a usted Le sobra la plata ¿Cómo gastela? Es suya A usted le costó mucho Yo no tengo por qué Decirle en qué la gasta O qué no la gasta Lo que estoy diciendo Es cuando las fuerzas Son pocas Cuando los recursos Son escasos Hay que pedirle Sabiduría a Dios Para usarlos Con sabiduría Y uno de los recursos Más escasos Que tenemos Es el tiempo Es tan escaso Que usted no sabe Cuánto le queda Entonces empleémoslo Con sabiduría Hermano No perdamos el tiempo En estupideces No perdamos el tiempo En discusiones No perdamos el tiempo En conversaciones mundanas Tontas Aprovechemos el tiempo Si vamos a hablar con alguien Hablemosle de Jesús Démosle testimonio Invitémosle a la iglesia Si va a leer una novela Vaqueros Trate de leer también Por lo menos unos 10 capítulos De la Biblia Usamos el bien El tiempo Y entonces cuando usamos Los recursos con sabiduría Dios mantiene Una puerta abierta Delante de nosotros Si usted es un pésimo Administrador Si usted lo que hace Es desbaratar la plata Entonces para qué Le va a orar a Dios Para que le dé más Lo primero que hay que hacer Es coser el saco Y después Dios va a poner Cosas dentro del saco ¿Me estoy explicando O no me estoy explicando? Yo creo Repito que esta carta Tiene cosas Que decirnos a nosotros Nos enfocamos en la palabra Confesamos el nombre de Jesús Nos mantenemos Haciendo lo bueno Porque Él es Quien se da cuenta De qué hacemos Y qué no hacemos Y en tercer lugar Entonces usamos La poca fuerza Que tenemos No perdemos el tiempo En chismes Ni en pleitos Ni en rencores Ni en discusiones Con nadie Y en esa medida En que somos sabios En eso Pues Dios va a aumentar Nuestra provisión Ahora Esta carta Tiene dos versículos El versículo 8 Y el 10 Que me gustaría Que leyéramos con cuidado Para que vean algo ¿Cómo empieza el versículo 8? Dice ¿Qué le dice el Señor A esta iglesia? Por cuanto has guardado La palabra Y oiga Qué cosa más linda Dice Has guardado la palabra De mi paciencia Por cuanto has guardado La palabra De mi paciencia Yo también te guardaré De la hora de prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar a los que moran Sobre la tierra Está hablando De la gran tribulación ¿Usted cree que esto Es una tribulación? No Esto es como dijo Bolsonaro De Brasil Una gripe de ciña Y después se le murieron Varios millones Pero esto no es La gran tribulación Hermano La Biblia habla De que cuando venga La gran tribulación Será algo que el mundo No ha visto Ni volverá a ver jamás Va a ser Una serie de catástrofes Aterrorizadoras Pero oiga lo que dice el Señor Si nosotros somos fieles Y guardamos la palabra De su paciencia Él nos va a guardar De la hora de prueba Que va a venir Sobre el mundo entero Hubo catástrofes Sobre Egipto Dios desenvainó Su espada Contra Egipto Y vino plaga Tras plaga Pero hay una cosa linda Dice que mientras Tinieblas cubrían Todo Egipto Dice que eran tinieblas Tan densas Que casi se podían palpar En la casa De todo lo de Dios Había luz En Gosén Hubo diluvios Sobre la tierra Pero no para Noé Ni su esposa Ni sus hijos Ni sus nueras Dios los guardó Cayó fuego Sobre Sodoma Y Gomorra Pero no para Lot Dios los sacó antes Va a venir La gente no ha visto Todavía juicios de Dios Ahora todo el mundo Hace lo que le da la gana Y dice De cualquier forma Dios es amor Nunca le he ido Si ustedes le dicen Que versículo de la Biblia Dice eso No tienen idea Pero repiten como pericos Dios es amor Dios es amor Pues puedo hacer Lo que me dé la gana Pero la misma Biblia Que dice que Dios es amor Dice que Dios es fuego Consumidor Y cuando venga el juicio Dios va a guardar Y va a preservar Aquellos hombres y mujeres Que han guardado La palabra de su De su paciencia ¿No le parece hermosa Esa promesa? Yo no tengo No es que sea muy valiente Pero yo tengo miedo Me duele que haya guerra Me duele que haya hambre Me duele que haya terremotos Y si me duele a mi Que soy un pecador Cuanto más No le dolerá a Dios Pero es que esa es la consecuencia De la rebelión del hombre Es la consecuencia De la idolatría De la majadería De la perversión De la terquedad Y el versículo 10 Estamos perdón Dice Por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia Yo te guardaré También de la hora de la prueba Echemos para atrás Al versículo 8 Dice Yo conozco tus obras Y aquí he puesto delante Tiene una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra No te quedó veces En el versículo 8 Y en el 10 Dios dice que lo mejor Que tiene esta iglesia Es que ha guardado su Su palabra Yo sé que uno a veces Cae mal Que tipo mamajadero Pero no puede hablar De otra cosa Hermano Si usted no lee la Biblia No puede saber Ni en que ha creído Es que no soy yo Jesús dijo Escudriñen las escrituras Porque a ustedes Porque a ustedes les parece Que en ellas tienen La vida eterna Y ellas son las que dan Testimonio de mi Usted no puede conocer A Jesús Si no conoce las escrituras No puede tener La seguridad de su salvación Si no conoce las escrituras No puede conocer Las promesas de Dios No puede saber De que tamaño Es la puerta Que Dios ha abierto Delante suyo Si no conoce las escrituras El diablo va a tratar Por todos los medios Sabidos Y por haber De que usted No se acerque A la Biblia Decían los pastores Viejos de hace 150 años Con respecto a la Biblia Decían una cosa Muy interesante Decían La lectura de este libro Aleja del pecado Pero el pecado Aleja De la lectura De este libro Un termómetro Como ese que le ponen A uno ahí Cuando entra Un termómetro Para saber Cómo anda uno Espiritualmente Es cuánto tiempo Dedica usted cada día A la lectura de este libro Así de fácil Yo soy cristiano Yo creo en Dios Yo veo en la iglesia Hasta diezmo Eso no tiene Tanta importancia Aquí Jesús no les dice Que tiene una puerta abierta Delante de ellos Porque diezman Ni porque cantan Ni porque bailan Ni porque ofrendan Ni porque ayunan Dice porque han guardado Mi Mi palabra Un cristiano Una familia Una iglesia Que está basada En la palabra de Dios Déjeme explicarle esto No es que no van a tener problemas Es que no va a haber problema Que los pueda destruir Si vamos a tener problemas Pero vamos a salir vencedores Jesús contó una historia De dos hombres Uno Insensato Medio Sorompo Y otro Inteligente Sabio Dice que los dos hombres Construyeron una casa No dice que una casa Era más bonita que otra No dice que una casa Era más grande que otra Aparentemente eran idénticas La diferencia es que uno La edificó sobre una roca Sobre una piedra Y el otro La edificó sobre arena Usted las veía por fuera Y las dos casas Serían como gemelas Pero por debajo En la parte invisible Lo que estaba bajo la superficie Había una enorme diferencia Era la estructura La base Los cimientos Y lo interesante Es que dice que Vinieron ríos Y soplaron vientos Y dieron con ímpetu Contra aquella casa Acabamos de pasar La semana pasada En Luisiana Los Estados Unidos No se dieron cuenta Cuántos miles de casas Quedaron destruidas Cuántos muertos Y había vientos De 250 kilómetros Por hora Y Jesús dice Vinieron ríos Y vientos Se dieron con ímpetu Contra aquella casa Miles de casas Cayeron Y miles no Por fuera Todas se veían Idénticas ¿Cuál es la diferencia? Jesús dice Es que Cuando Vienen los ríos Y soplan los vientos La casa que estaba Construida sobre la arena Cayó Y fue grande Su ruina Pero la que estaba Construida sobre la roca Permaneció ¿Sí? Y dice A ese hombre Prudente Lo voy a comparar Con el que Oye mi palabra Y la hace Y al insensato O al tonto Lo voy a comparar Con el que no se preocupa Por mi palabra Usted puede edificar Su vida sobre la palabra Podemos edificar La iglesia sobre la palabra Y siempre van a soplar Huracanes Y siempre va a haber Inundaciones Tenemos iguales Problemas Usted y yo Que los impíos La diferencia Es que si nuestra vida Está edificada Sobre la palabra Cuando pasa el huracán Y cuando baja El nivel de las aguas Nuestra casa va a estar En pie todavía Amén Nuestro negocio Va a permanecer La iglesia va a estar Funcionando Esa es la gran diferencia No es que la Biblia Nos hace invulnerables No es que la Biblia Es como un repelente De problemas No, no Los vientos Y las aguas Van a dar Con igual fuerza Contra la casa Del impío Que contra la del creyente La diferencia está En que la del creyente Verdadero Está fundada Sobre la roca De la palabra Termino con esto No, no No voy a terminar No se alegre ¿Qué quiere decir esta? ¿Por qué dos veces En una carta tan corta Dice Has guardado mi palabra? Yo creo que Aquí está el punto Dios quiere que nos enfoquemos No en las pocas fuerzas Que tenemos Sino en la palabra De Él Si yo veo mis fuerzas Yo me desanimo Yo no sé Si usted Tiene la menor idea De cuánta gente Tiene uno que oír Por semana Que atender Por semana Por teléfono Por Whatsapp Por Instagram Por correos electrónicos Personalmente Gente de la iglesia Pastores de iglesias Nuestras Pastores de iglesias Que no son de las de nosotros Gente que pregunta Gente que llama Uno tiene que sacar tiempo Para la familia Tiene que sacar tiempo Para uno mismo Tiene que sacar tiempo Para estudiar Tiene que sacar tiempo Para preparar los semones Si yo me pongo A ver mis fuerzas Mi capacidad Bueno Es imposible No sé si usted Tiene idea De cuánto cuesta Mantener funcionando Un ministerio como este No esta iglesia El ministerio entero A nivel internacional Cuánto cuestan Los pasajes de avión Cuánto cuestan Los hoteles Cuánto Cuánto cuesta Moverse uno con el carro Para arriba Y para abajo La otra semana Tengo que ir a predicar Aguapines de Limón Tengo que ir Terminar allá el viernes Coger jueves y viernes Terminar el sábado A la mañana Coger el carro Venirme Predicar aquí El sábado a la noche Predicar el domingo A la mañana Salir la otra semana Otra vez Para Panamá En realidad hermanos Si uno hace la obra de Dios Los pastores Si usted está de verdad En esto Por el llamado de Dios Y no por la plata Nosotros no tenemos vacaciones No tenemos días libres No tenemos Semana Santa No tenemos nada La gente le dice No pastor Pero Vamos a hacer una vaca Y lo mandamos a un hotel A Guanacaste Y usted se trepa en una vaca Y se echa viento Con el sombrero Y va a ver que lindo Que fácil Si usted trabaja en una oficina Hermano Usted cerró el viernes O cerró el sábado La oficina Se va para la casa Habla con su mujer Se quita los zapatos Se pone las chancletas Se pone pantalonetas Hasta lunes Si en la oficina O el jefe tiene plata Para pagar la planilla O le debe a tributación Eso no es problema suyo Usted va y hace su trabajo Y se va para la casa En el ministerio No se puede Usted se va para la casa Y está pensando No llegó fulano al culto No llegó mengano La esposa del otro Me llamó Y me dijo Que el marido Andaba mal portado El chiquillo de aquella No lo veo hace tiempo ¿Qué estará pasando? Juanita está enferma Pepe se va para la cárcel El otro Yo no sé a qué hora Despertaron ustedes hoy Pero yo a las tres y media De la mañana Estaba haciéndome El primer café Para poder estar aquí Y es domingo Si estuviera trabajando En el banco Bueno no Ya me habrían pensionado Hace años Para empezar Pero uno no piensa Ver en el banco Y se habrá acabado El papel para las calculadoras Y la computadora Está fundada Usted hizo su trabajo Se va para la casa Y no le importa nada Aquí no Aquí si Dios No le da a usted Fuerzas sobrenaturales Usted se funde Usted le da un derrame Le da un cardíaco Se vuelve psicópata Y créame No quiero sonar En ningún momento Como autocompasivo Ni nada Ese no es mi propósito Lo que estoy diciendo Es que cuando nos metemos A caminar En lo sobrenatural De Dios Dios nos llama No porque tengamos Fuerzas extraordinarias Tenemos pocas fuerzas Pero si nos enfocamos En la palabra Dios va a empezar A hacer milagros No solo con los pastores Con cualquiera de sus hijos Y con cualquiera de sus hijos No se enfoque en sus propias fuerzas Enfóquese en la palabra De Dios Vamos a ir a Isaías 40 ¿Me regalan 10 minutos Y termino esto? Isaías 40 Por favor Creo que es el versículo 29 Oye que interesante esto Vean que Me gustaría tener mucho tiempo Para meterme en estos versículos Porque son geniales Pero para ustedes Que al principio Me dijeron que sí Que a veces Se han sentido sin fuerzas Que a veces Se han sentido cansados Que sobre todo Durante estos últimos 18 meses Hemos pasado momentos De crisis Depresivas Emocionales Oiga que bonito Dice Hablando de Dios Dice Él da esfuerzo Al cansado Y multiplica las fuerzas ¿A quién? Al que no tiene ninguno En el fútbol En los deportes Hay una cosa Que uno cuando me jengueaba Le decía El segundo aire ¿Alguien sabe A qué me refiero Cuando hablo del segundo aire? Hay un momento En el partido En que usted siente Que ya no va a poder correr Más hermano Que tiene que arrastrar Las piernas Pero si usted aguanta Un momentito Y no pide cambio Pasa como algo Como extraño Como sobrenatural Como que de pronto Algo en el cerebro Se activa Y usted va a tener Fuerza para correr Todavía otra media hora Eso es lo que uno llama El segundo aire Se le acabó el primero Y de pronto Como de la nada Te viene el segundo Pues aquí lo que dice Es que Dios va a hacer Eso con nosotros Él cuando nos sentimos Cansados No nos sintamos pecadores No nos sintamos culpables Dios sabe que estamos cansados Y entonces ¿Qué va a hacer con nosotros? Dice Él da fuerza al cansado Y multiplica Las fuerzas Al que no tiene Ninguno Versículo siguiente 30 Los muchachos Se fatigan Y se cansan O sea Es un proceso natural Los jóvenes Flaquean Y caen Verso 31 Pero los que esperan A Jehová Tendrán que Nuevas fuerzas El segundo aire Las fuerzas Viejas Se nos acabaron Las fuerzas Naturales Ya no dan más Pero entonces Dios viene Y nos visita A través de su Espíritu Santo A través de su Palabra Y nos dan Nuevas fuerzas Emocionales Espirituales Físicas Económicas Nuevas fuerzas Levantarán alas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Porque esas nuevas fuerzas Ya no son las naturales Ahora son fuerzas Sobrenaturales Yo no se usted Pero yo quiero Fuerzas sobrenaturales Yo quiero Finanzas sobrenaturales Yo quiero Amistades sobrenaturales Yo quiero Conocimiento Sobrenatural No se usted Pero para que Conformarnos con lo viejo Para que conformarnos Con lo que se gasta Con lo que se acaba Con lo que se cansa Si dice Dios Que Él tiene cosas Frescas y nuevas Para nosotros Si nos mantenemos Enfocados ¿Dónde? En la Palabra En sus promesas Y ya voy a terminar Estamos Ya aquí En el versículo 11 De Apocalipsis 3 Ya para irse hablando Este es el grito De victoria De toda la Biblia He aquí Yo Vengo Pronto Si hace dos mil años Jesús dijo Yo vengo pronto Y usted me dice Ay pastor Uy chila Si hace dos mil años Dijo Y no ha venido Para usted Para mí Dos mil años Es un montón De tiempo ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice que para Dios Mil años Son como un día Y un día Es como mil años Para mí Hace 20 siglos Que Cristo dijo Vengo pronto En el tiempo de Dios Hace dos días Juan Tierra En el tiempo de Dios Lo dijo el viernes pasado Dos días Si hace dos mil años Si hace dos mil años Estaba pronto A venir Cuanto más pronto Estará ahora Y aquí yo vengo pronto Le dice al ángel De esta iglesia Y le da una orden Es casi la primera orden Así directa Que hay en esta carta Le dice Retén Lo que tienes ¿Qué significa Retener? Guardar Proteger Conservar Aferrarse a eso Sostenerlo ¿Qué es lo que usted Tiene en este momento? Tiene la palabra Tiene salvación Tiene esposa Cuídela Tiene marido Cuídelo Tiene hijos Cuídelos Tiene padres Cuídelos Tiene iglesia Cuídela Tiene trabajito Aunque va murmurando Todos los lunes Que qué trabajo Que qué mal pagado Que duro Oiga En este país Ahorita hay como 800 mil personas Que están deseando Que usted se quite Para coger ellos El hueso suyo Hay gente Que está orando Todos los días Por un trabajo Para poder llevar El pan a la casa Usted tiene trabajo No es el mejor pagado No es el que más le gusta Pero mientras lo tiene Cuídelo Sea fiel en lo poco Y tarde o temprano Dios lo va a honrar Y lo va a poner Sobre lo mucho Tiene esposo Si, si hermano Está medio calvo Y panzón Y molesta Y todo lo que tiene Pero cuídelo Cuide al peor en nada Tiene mujer Si, ya, ya, ya Ya no está como Cuando tenía 15 Pero usted tampoco hermano Cuídela Hónrela Tiene hijos Cuídelos ¿Cómo es que le Son las 11 de la noche Y uno pregunta Y sus hijos No sé pastor Por ahí andan ¿Cómo por ahí andan? En paso Ya están grandes Mire hermano Déjenme decirle esto Con todo respeto A mí no me importa Si mis hijos Tienen cédula O no tienen cédula Si viven en mi casa Y todavía tengo que mantenerlos Yo Llegan a la casa A la hora que yo digo A mí no me importa Si son más Más grandes Y gordos Que yo Eso me tiene Sin cuidado Si quieren hacer Lo que les da la gana Pues que vayan Trabajen Se ganen la vida Y busquen vida Pero mientras estén Bajo su cuidado Usted es responsable Por ello Cuide lo que tiene Y lo más importante Que usted tiene Es su salvación Cuídela No da cambio Por nada Yo vengo pronto Yo vengo pronto Retén lo que tienes Dice el Señor ¿Para qué? Dice para que ninguno Tome Tu corona ¿Sabe qué es una corona? Y cuando uno juega Tablero Y la La chapa La lleva Hasta la Hasta la fila Final del otro No Una corona Es un símbolo De la realeza Es algo que no Todo el mundo Puede utilizar Normalmente son de oro Ni siquiera de plata Son de oro De joyas Los reyes compiten A ver cuál tiene La mejor corona Los papas Los coronan Hermano Déjenme decirle Ni todas las coronas De los reyes Que ha habido en este planeta Y de todos los papas Juntos Se va a poder comparar A lo que Dios tiene Para ustedes Dice Retén tu corona Hermano O sea Entiéndame esto En el cielo En este momento Hay una corona Hecha a la medida suya No es para ponérsela Al ángel Gabriel No es para ponérsela A Miguel No es para nadie más Es suya Tiene su nombre Fue hecha su medida La mía va a ser más grande Que la de todos ustedes Pues yo soy más cabezón Pero hay una A mi nombre Hay una Al nombre suyo ¿Cómo va a dejar usted Que eso se pierda Hermano Por cualquier desánimo Por cualquier prueba Por cualquier Patas vueltas Que se le atraviese Allí en el camino Porque un hermano Me hizo mala cara Porque no me gustó Algo que el pastor Dijo el domingo Tenemos que salir Ya a ese infantilismo Espiritual Y convertirnos en hombres Y mujeres de verdad Guerreros de Dios Que sabemos A quien hemos creído Y que sabemos Para donde vamos Sabemos de donde Cristo Nos sacó Y sabemos a donde Nos va a llevar Que ninguno Tome tu corona Yo le dije hace un rato Usted tiene un trabajito Y hay gente Haciendo fila Codiciando su trabajo Pues hermano Hay Quien sabe Cuanta gente En el universo Y cuantos ángeles Que codiciarían Tener la corona Que el Señor Tiene Para usted La corona No es para los superhéroes Ni para los tarzanes Espirituales Es para gente Como la de esta iglesia Gente que tenía Poca fuerza Pero amaban al Señor Se enfocaban En la palabra ¿Si? Hacían buenas obras Aunque nadie Los aplaudiera Porque sabían Que el Señor Sabía lo que ellos Estaban haciendo Y termino ¿Qué más podemos hacer Cuando sentimos Que tenemos poca fuerza? Enfoques en la puerta Esta carta Tiene una clave Empieza diciendo Yo soy el que tengo La llave de David Yo abro Y nadie cierra Y a esta iglesia Le dice Y he puesto delante de ti Una puerta abierta Y esa puerta Nadie la va a poder Quiere decir Que por más dura Que sea su situación Esta mañana Por más espesa Que esté la cosa En su familia Por más que ya Usted metió la mano A la bolsa Y sacó el último billete De mil pesos que tenía Y ya para mañana No sabe nada En medio de la situación Más difícil Más adversa El Hijo de Dios Siempre va a tener Una puerta abierta Delante de usted Y esa puerta Nadie la va a poder cerrar Ni sus enemigos Ni los demonios Nadie Dejemos de estar Enfocados en el problema Y enfoquémonos en la puerta Busquemos la salida Porque antes de que El problema existiera Ya Dios había abierto Una puerta para nosotros Y la puerta Nunca es irse De la iglesia La puerta Nunca es apartarse De Dios La puerta Más bien Concentrarnos en la palabra Confesar el nombre de Jesús Seguir haciendo buenas obras Porque Él Las conoce Y diciéndole Señor Abre mis ojos espirituales Para ver Dónde está La salida Porque esta situación Tiene una salida Y voy a salir No de Guatemala Para caer a Guatepeor Voy a salir Del lodo cenagoso Para que tú pongas Mis pies Sobre La peña No sé si a usted Eso lo alegra O no lo alegra Pero a mí me emociona Hay una puerta Donde sólo vemos Una tapia Donde el enemigo Sólo quiere que veamos Un calabozo Dios dice Yo he puesto Una puerta abierta Y nadie Te la va A poder cerrar Porque yo soy El que tengo La llave de David Vamos Centro Victoria Nacimos para vencer